El tema de la publicidad con un diálogo muy contemporáneo entre María Magdalena y María Magdalena y Jesús, y además la calificación de la película Plata Quemada que generó polémica. ¿Son resabios autoritarios o es el fruto de la hipocresía que todavía queda en este país? Sí, son las dos cosas. El problema del autoritarismo existe. Lo que pasa es que en un sistema democrático inclusive no se llega a prohibir, que esto es bueno. No se prohibió la revista, sino que se abochornó a la editorial haciéndola guardar en un... porque tenían un artículo sobre sexo oral, que era un artículo nada más, donde no tenía fotos, no tenía nada, era una barbaridad. Tenía dibujos. Tenía dibujos. Pero adentro. Pero adentro. Entonces, por los dibujos adentro, hacer meter adentro de una bolsa, como si fuera una publicación pornográfica, a una revista que se ha hecho famosa por no ser pornográfica, me parece que es un abuso. Pero de todas maneras, aún eso que es terrible en un sistema democrático no genera la prohibición. La calificación de Plata Quemada es una calificación para mí totalmente injustificada, pero es una calificación que no prohíbe la película ni corta la película. De todas maneras, yo no estoy de acuerdo con esa calificación. Yo vi la película y no estoy de acuerdo con esa calificación. Pero hay que recordar que Belleza Americana, la película ganadora del Oscar, también estuvo prohibida para 18 años. Y el problema es la homosexualidad masculina. La femenina puede ser. Se ve que hay más genparones en la comisión y siempre les calienta ver dos en vez de una. O tres si pueden. Y si están desnudas, mejor. Pero, en cambio, la masculina da en el izquierdo. ¡Ting! Les pega ahí y entonces les viene como un ataque de nervios. Sobre todo si no es una homosexualidad bochornosa, caricaturesca y grosera, sino que es una homosexualidad sentida desde adentro, profundamente como un amor. Entonces el problema es que en Belleza Americana, el personaje del milico, siente una profunda atracción y está reprimido. Y entonces cuando no puede más, en la escena del garaje, ahí dijeron 18, 18, 18, 18. Les viene un ataque de nervios. Porque a lo mejor mucha de esa gente tiene también ese mismo problema. Y el problema entre el nene y el gallego, los dos personajes de Plata Quemada, es que se aman. Y eso es intolerable. Ahora, Pinte, también en estos días, la justicia de la ciudad de Buenos Aires dijo que no era delito andar, para los travestis en Bombache, las lolas, sexo. ¿Le parece bien? ¿Le parece excelente? Yo me merezco una reflexión. Si nosotros todavía no hemos podido hablar, el problema de la... Antes de Adánieva ya había dando vuelta por ahí. Si todavía nosotros, una ciudad como Buenos Aires, capital importante del cono sur, todavía no ha podido resolver un problema tan viejo como la prostitución, es que son unos inútiles de cuarta. La cosa que tiene resuelta París, Madrid, Barcelona, las tiene resuelta hace muchísimo tiempo, Amsterdam. Unos con una gran administración, con revisación médica obligatoria, lo tienen todo como bueno, ya que como un servicio lo tienen. No lo tienen como el horror del submundo, del espanto. Se supone que gente mayor de edad, que no ha sido secuestrada con un paño de éter y obligada a hacer que no vienen de Marruecos o de un país subdesarrollado, creídas que van a filmar una película y de pronto se encuentran con 25 tipos encima y las luces rojas. No, sino que gente responsable, mayor, dice, entré a la oficina y esto, me quedo con esto, yo lo voy a hacer, me hago cargo. Hay países donde están sindicalizadas incluso. Están sindicalizadas como tienen que estar, tienen su libreta sanitaria, es un laburo. Entonces, se hace bien. Acá no hemos podido todavía encontrar la manera de poder de que la oferta de sexo esté en una zona, que no sea una zona residencial. No es posible que vos que salís a llevar a tus chicos al colegio tengas que pasar saltando un montón de preservativos usados, una alfombra de preservativos usados, resbalar agujas hipodérmicas. No se puede. Entonces, es incompatible la zona. No la prostitución. Es incompatible la zona. Para beneficio de la gente que lo hace, para beneficio de la familia, tiene que ser trasladado a otra zona y ser cuidado. Porque lo que pasa, que si la trasladan a una zona muy desértica, también, donde no hay nadie, puede ocurrir que las asesinen, porque están asesinando a un montón de travestis de forma impune. Y eso es terrible. Me gustaría que después del corte, ya que habló de la prostitución, hablara de la policía. La policía, tengo la impresión de que no las trata precisamente como a damas. Pero lo contesta después del corte, ¿le parece bien? Sí, sí. Enseguida. Sobre la policía, ¿cómo trata a las prostitutas? Y también, ¿cuál ha sido su experiencia con la policía? Digamos, no de hombres famosos, sino cuando no era famoso. ¿Qué le pasó? A mí me tocó no ser famoso en la época, en las épocas de la dictadura, lo cual era terrible. Porque, y hacia la nocturna, y hacer teatro independiente, vida nocturna sospechosa, se llamaba eso. Se supone que si uno estaba trabajando en un teatro independiente, pertenecía a una célula comunista, generalmente. O por lo menos sospechosa de eso. Entonces, estar, y a mí siempre me gustó estar en los bares. O sea, me llevaron alrededor de 100 veces, aproximadamente, para averiguación de antecedentes. Ya sabían de memoria mis antecedentes en las seccionales del centro, porque yo decía, hago teatro, ¿dónde? Nuevo teatro, ¿dónde queda Nuevo Teatro? Queda en Corriente 21-20. ¿Y quién dirige Nuevo Teatro? Alejandro Agüero, es comunista, ¿no? Y yo le decía, no tengo la menor idea, creo que no. ¿Y quién, y qué obra hace? Y entonces, claro, yo le decía, el burgués gentil hombre, el burgués gentil hombre, comunista, ¿no es cierto? Después decía, la familia Lermar, ¿qué familia es esa? Eran diálogos desopilantes con los comisarios, o sea, que era maravilloso. Yo ya lo tomé, me llevaron varias veces, o sea, el centro de teatro te dejaban cinco horas adentro. Yo cuando fui estudiante de teatro, cuando fui a todo el teatro independiente, creo que como casi toda la juventud de mi época, y siempre me decía, como yo tenía pelo corto, cuello y corbata toda la vida, no me podían recomendar asesor de vestuario, generalmente, porque a otros le decían, cortes ese pelo y saques el arito, y como yo nunca tuve ni arito, ni pelo, ni nada, era, digamos, un estudiante con anteojo, así que más cara de idiota no podía tener, sin embargo, yo a veces le pregunté, una vez, ¿por qué me traen a mí? Porque tenés cara de idiota, me dijo, una vez un tipo, lo cual, era todo un sello. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia cuando no era conocido, inmediatamente, cuando uno es conocido, bueno, cambia todo, pero después además vino el sistema democrático, digamos, y la cosa también se ablandó un poco, pero, con respecto a la prostitución, la pregunta que me hacías antes, es que, lógicamente, el policía tiene que eso es una contravención y un delito, entonces, trata como contraventores y delincuentes a la gente, al contraventor y al delincuente se lo trata horrorosamente mal, evidentemente, pero porque no están claras las pautas y no están claras las reglas de juego, entonces, y además porque seguramente hay mucha corrupción, entonces, al haber mucha corrupción, porque si no, ¿cómo existen? ¿Cómo existían las prostitutas y cómo existió la prostitución? Siempre si no es con una connivencia y con una complicidad. Y con un castillo. Claro, tiene que haber un castillo que las explote, tiene que haber... Todo eso es lo que hay que eliminar. Si en el eventual caso que alguien quiera dedicarse a la prostitución lo tiene que hacer por su cuenta porque su cuerpo es su estilo, es lo que quiere hacer de la vida y en todo caso, si se quiere asociar, que se asocie, pero no puede ser obligado o obligada a hacer semejante cosa. A mí me parece que es de terror y creo que la ciudad de Buenos Aires y toda la Argentina debería aprender a manejar ese tema. Romina. Sí, cambiando un poco de tema, pero... la gente, porque está sometime a la parte de la Argentina que se ac А obliga a que se acomete a la segunda59 y la cara que se acomete Gracias.